Gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Dos, tercera balota corresponde al número tres, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es el número 432-34, es el número ganador para la tarde de hoy, miércoles 16 de febrero del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.